¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo The Jumping Nuggets, la versión estándar, que sale hoy a la venta, viernes 5 de agosto. Como ya sabéis, se trata de un platino súper sencillo en el que únicamente deberemos de apretar a la X. Cuesta 1,49 euros o dólares y podemos sacarlo hasta 4 veces el platino, teniendo dos versiones europeas y americanas de PS4 y de PS5. Y poco más puedo deciros de este juego, simplemente mantened la X durante unos 3 minutos hasta llegar a los 500 puntos y listo, ya tendremos el platino. Si buscáis la versión turbo, esta saldrá a la venta este domingo 7 de agosto, la cual cuesta el doble de dinero pero tardamos la mitad de tiempo en sacar el platino y también tendrá 4 stacks o regiones. Eso es todo por mi parte, espero que os haya servido este vídeo por si no lo conocíais y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!